En un riesgo latente se ha convertido el mercado San Felipe por invadir la vía auxiliar de la avenida universitaria en el distrito de Carabahillo. Ubicado a la altura del kilómetro 50, los comerciantes minoristas laboran sobre una bomba de tiempo por la instalación informal de sus puestos de venta y el paso estrecho para los consumidores. Están invadiendo una vía auxiliar de aquí de la avenida universitaria. ¿Cómo hacen para organizarse? Para trabajar. Según los mismos comerciantes aseguran que tienen permiso de la municipalidad de Carabahillo, ya que a diario hacen un pago de 50 céntimos por ocupar un pequeño espacio. Cabe mencionar que son alrededor de 200 puestos de venta. Claro, mediante la municipalidad pagamos CISA, lo que es CISA. Pagan la municipalidad y les da permiso para vender acá. Claro, la municipalidad de Comas. Pagamos una CISA que se paga, ¿no? Diariamente 50 céntimos. Realmente a la municipalidad pagamos casi diario. ¿Cuánto pago? 50. 50 céntimos. Sin embargo, ante este problema los vecinos tienen que hacer sus compras necesarias, sin saber que se exponen al peligro ante cualquier eventualidad. Sí, conozco a la mayoría por acá. Digamos, estos comerciantes están invadiendo lo que es la vía auxiliar y son un poco estrechos los pasos. Ah, sí, pero así ya lo hemos encontrado. ¿Cuánto tiempo ya tienes en este mercado? Oh, yo desde que vine, hace 7 años ya vine, igualito sigue, no sé de qué año. No sé de trabajo en las autoridades, pues. No hay de otra por ser, tiene que venir acá. Claro, claro, debe haber un mercado, como le digo, la municipalidad tiene que poner cartas en el asunto. De la misma forma se ha programado el recorrido de la línea amarilla del Metropolitano por esta vía auxiliar en los próximos meses, sin tomar en cuenta la reubicación de este mercado que ha ocupado la zona por más de 35 años.